Hey, y esta rumba tan flamenca que los chichos componemos Son, son, para que tú la bailes, son, son, para cantarlas al viento Son, son, para que tú la bailes Son, son, para cantarlas al viento Son, son, para que tú la bailes Son, son, para cantarlas al viento Son, son, para que tú la bailes Hija, tú, una, dos, tres Son, son, para que tú la bailes Son, son, para cantarlas al viento Son, son, para que tú la bailes Para cantarlas al viento Para que tú la bailes Para cantarlas al viento Gracias gente, ole